Esto es Al Aire, el podcast que quiere verte crecer y desarrollarte como persona, en donde yo, Ernesto Lacayo, arroba soy Ernesto Lacayo en Instagram, te comparto experiencias, consejos y sobre todo mi opinión como psicólogo, que no es ni buena ni mala, para acompañarte en tu proceso de alcanzar la mejor versión de vos misma. Espero te guste, pero más que eso, espero que te sirva para aplicarlo y dar ese paso extra en tu camino a ser feliz. A darle. ¿Qué onda mis cracks? Feliz 2020 a todos ustedes. Este es el primer episodio del año 2020 y espero desde lo más profundo de mi corazón que hayan disfrutado a más no poder las celebraciones de año nuevo con su novio, con su novia, con esposo, esposa, familia, amigos, con todo el mundo, a quien sea que se haya encontrado. Pero más que eso, espero muy en serio que se hayan tomado y se sigan tomando el tiempo de evaluar todos los objetivos para este año que venimos empezando. En este episodio vamos a darle, alimentar un poquito más la idea de lo que platicamos en el episodio anterior acerca de cómo podemos entrenar nuestra mente para atacar nuestras metas con la mejor actitud posible. Y pues es que cuando lo volví a escuchar siento que se me quedaron un montón de cosas afuera o que por lo menos podría haberle agregado más a todo lo que les dije, entonces me senté en mi sillón de pensar y pensé. Y se me ocurrieron muchísimas cosas que van de la mano con fragmentos de artículos, libros que estoy leyendo, he leído y con vídeos que me he encontrado por ahí en los profundos mares de la internet. Como les mencionaba antes, nuestra mente es como una computadora y nosotros somos quienes decidimos qué programas le instalamos, qué software le instalamos. Y pues hoy vengo a platicarles de uno de los programas que a mí me ha funcionado muchísimo y siento que es mi deber compartirlo con ustedes, además de que es de instalación gratuita y no tiene virus. Entonces, muy atentos. En un libro que se llama The Art of Work de Jeff Goins, leí algo súper interesante que decía acerca de encontrar tu llamado, que decía que nunca es tan fácil como decir simplemente supe que era el camino correcto o se sentía bien, entonces lo hice, que no está mal si eso te pasa, pero no se trata solamente de eso, sino que saber escuchar tu llamado es algo más similar a construir un puente y no tanto a saltar del abismo esperando que te crezcan las alas en el camino, así como dicen. Y tiene tanta razón esto que dice el escritor, entonces yo en este episodio vengo a complementarle un poquito esa línea de pensamiento, esa idea a mi amigo Jeff Goins, que por cierto habla español perfectamente porque estudió en las tierras de Cristóbal Colón. A mi perfil de Instagram subí una publicación que decía si no sabes qué hacer, hace algo y mira cómo se desaparece la duda. Y me puse a pensar muchísimo en esto y pues en mi cabeza tiene mucho sentido. Y Paul Martinelli, un coach reconocido a nivel mundial y presidente del equipo John Maxwell, por cierto, lo menciona mucho en sus pláticas. Todos queremos estar preparados para cualquier aventura que decidamos emprender en nuestra vida y queremos tener todo lo necesario y queremos saber qué es lo que va a pasar y cómo vamos a reaccionar. Y siempre nos pasa y a mí me pasó cuando yo empecé con este podcast. Me tardé más de lo planeado porque quería tener un micrófono, porque quería tener un sistema de edición de audio profesional, porque quería tener una silla, un escritorio, quería tener de todo y la realidad es que para primero, perdón, para tenerlo todo, primero tenemos que saber tener nada, absolutamente nada. Así es como funcionamos, así es como crecemos. Si empezamos teniéndolo todo, no hay espacio para crecer, es algo lógico y honestamente bien fácil de entender una vez que te pones a pensar en eso. No es necesario ser experto en un tema para poder opinar acerca del tema. Tampoco es necesario ser futbolista profesional para saber cómo se le pega una pelota. No necesitas graduarte de la mejor universidad para conseguir un trabajo que valga la pena. Y lo mismo es en los negocios, lo mismo es en el amor. No es necesario ser un experto para poder empezar a hacer algo. Siempre, siempre, y te lo digo desde lo más profundo en mi corazón, siempre hay una primera vez para todo. Pero primero tienes que empezar. Ciertamente hay ciertas ventajas que muchas personas tienen sobre otras, pero ¿de qué sirve tener tantas ventajas si nunca decidís dar el primer paso? Y esto me lleva a mí a pensar muchísimo en la primera vez que yo tuve un cliente de coaching o en la primera vez que di una conferencia. Fue un desastre total. Y lo interesante es que la gente me dice que estuvo maravilloso, que les ayudé exageradamente, pero yo nada más puedo pensar en lo distinto que hubiese sido mi conferencia si lo hubiera dado con la misma experiencia que tengo hoy en día. Habría sido una historia completamente diferente. Estaba súper nervioso, y no por las cosas que iba a decir, sino porque era la primera vez que me tocaba conectar con un público de esa manera tan personalizada. Pero pues, ese era el comienzo, y esa primera conferencia me sirvió para tener una segunda, y luego una tercera, y una cuarta, y así sucesivamente. Nunca vas a empezar desde arriba. Y es aquí donde se centra ese mindset de que nada más necesitas hacer acto de presencia, lo demás es consecuencia de haberlo hecho. Y de eso se trata mucho en la vida. Cuando te das cuenta que lo único que necesitas es eso, nada más presentarte, cuando haces esto, empiezas a redescubrir qué tipo de persona sos, cuál es tu potencial, te das cuenta de lo que te gusta y lo que no, las cosas por las que vale la pena gastar energías y las cosas que no lo valen. Porque hacer acto de presencia es una habilidad que significa siempre seguir caminando hacia adelante sin importar la incertidumbre de lo que pueda pasar. Y esta es una habilidad muy poderosa. Tenés que enfrentarte a la vida siempre con un hambre imparable, porque si no, te va a pasar lo que le pasa a la mayoría de los restaurantes nuevos que abren, que empiezan con todo y la calidad es espectacular, el trato al cliente es lo mejor, pero cuando ya se posicionan en el mercado, boom, se viene todo abajo y la gente ya no lo disfruta tanto, dejan de ir. Esta es una de las mayores ventajas que te da el empezar desde abajo a tejer todos tus sueños y tenés que aprovecharla. Que nunca se te acabe el hambre de seguir creciendo y aprendiendo. Aprendes a resolver muchísimos problemas que antes desconocías. Crece y se alimenta tu ingenio que a la larga te va a servir porque lo vas a usar toda la vida y así como a mí me sirve lo que hablo en el podcast, honestamente. Empiezo a actuar en contra de mis palabras a veces y ya luego me acuerdo como, ah pucha, yo dije esto y pues me regaño yo solito por no seguir mis propios consejos. Es ser ingenioso para entenderte y saber cómo actuar y qué hacer. Así crece tu ingenio y aprendes a resolver un montón de problemas. Y lo que para mí no tiene punto de comparación es que el hacer acto de presencia, al hacerlo empezás poco a poco a crear tu historia personal. Y una historia personal no es nada más un tema de conversación interesante ahí que puedes tener con, puedes contarle a tu pareja o a alguien que estés conociendo. Una historia personal te define y te convierte en un ejemplo de esperanza y confirmación para ayudarle a todos a creer que a pesar de todo es posible lograrlo. Tu historia personal te convierte en alguien y eso te atrae a las personas porque tus esfuerzos ahora no solo te inspiran a vos, sino que inspiran a los demás y tienes la oportunidad de convertir en oro todo lo que tocas con tu vida. Y aunque no te des cuenta, o aunque no lo creas, a lo largo de tu vida has venido haciendo acto de presencia. Y quiero que sepas que por eso sos una persona valiente. Yo estoy orgulloso de vos y quiero que vos también estés igual o más orgulloso de todo lo que has logrado en tu vida. Y de eso se trata este episodio, de acompañarte para que reconozcas tu valor y te des cuenta del papel fundamental que tenés en la sociedad. A vos que me estás escuchando, no te conozco. Y es muy probable que no sepa nada de vos. Pero hay ciertas cosas que sé sin tener que ir a sentarme con vos a platicar cara a cara. Sé que te mereces muchísimo más en la vida. Sé que eso es importante para mí y para muchas otras personas. Sé que tu opinión puede cambiar el mundo. Que sos único y tenés una perspectiva interesante. Pero sobre todo, sé que has hecho acto de presencia a lo largo de tu vida y quiero que lo sigas haciendo. No importa qué tan grande sea el paso que estás dando, siempre y cuando lo estés dando en la dirección correcta. Ayer estaba platicando acerca del poder de meditar y cómo lo empecé yo a meter en mi estilo de vida. Yo medito ahora durante 20 minutos en total silencio todas las mañanas. Pero empecé haciéndolo nada más un minuto, luego dos, luego cinco, diez, quince. Y así va aumentando y probablemente poco a poco va a seguir aumentando hasta que llegue, no sé, una hora, una cosa así, quién sabe. Eso es hacer acto de presencia, es estar consciente que sos capaz de seguir avanzando aunque a veces se sienta como si estás retrocediendo o como si estás perdiendo el tiempo haciendo algo que aún no te está demostrando sus resultados. Cuando haces acto de presencia, volvés a ser como un bebé, volvés a explorar y empezás a entender y descubrir las diferentes facetas que te presenta la vida porque nadie sabe cómo se hace todo. Ni todas las personas que ves en la tele, ni todos los músicos que escuchas en el escenario, ni ese influencer que seguís en las redes sociales, pero todos reconocen la importancia que tiene nada más presentarse. Porque cuando haces esto descubrís de qué se trata tu vida, qué es lo que querés lograr con todo eso que estás haciendo, cómo querés vivir cada segundo de tu existencia. Allí es donde recae la importancia de esta manera de pensar. Y no penses que estoy invitándote a hacer algo extraordinario, te estoy invitando a cocinarte tu desayuno cuando tenías pereza de hacerlo, a levantarte a la primera vez que suene tu alarma, a ir a un trabajo con actitud positiva y con la cabeza puesta en alto, de acompañar a alguien a un evento que tal vez te daba mucha pereza o te ibas a perder el partido de tu equipo favorito. Cositas pequeñas que cuando las apiñas en un grupito se vuelven colosales. Cosas que has venido haciendo a lo largo de tu vida de forma automática, pero ahora quiero que las hagas de forma consciente. Y bueno, crack, hasta ahí. Dejo el episodio de esta semana. Ojalá te haya gustado. Ojalá te sintas como si esto puede servirte mucho en la vida. Y quiero que este año te propongas amarte con locura y confiar en tus capacidades de la misma manera en como yo confío que las tenés. Porque sos único y tus capacidades no las tiene nadie más. Mil gracias por escucharme. Si compartís este episodio en redes sociales, que no se te olvide mencionarme como arroba soy Ernesto Lacayo para poder darte las gracias personalmente y pues quien quita y tenemos una conversación bonita. Desde lo más profundo de mi corazón te lo agradezco muchísimo. Nos escuchamos la próxima semana, cracks, con otro episodio más del podcast que te quiere ver crecer, del podcast que se llama Al Aire. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!